Buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy a nuestro segundo día de teleconferencias en ciencias de la salud. Hoy cinco de junio vamos a a tratar sobre igual este contexto de pandemia de COVID que estamos viviendo pero ahora en el ámbito psicológico ayer habíamos visto sobre este mismo contexto pero en el ámbito de enfermería tanto en el área hospitalaria como comunitaria los participantes hicieron muchas preguntas y por ahí también hubieron algunas preguntas sobre justo el tema que vamos a tratar el día de hoy. A nuestros participantes hacerles recordar que en el transcurso de la transmisión se va a dejar un link de un formulario. Entonces ese link ustedes lo van a llenar con sus datos que solicitan ahí mismo. Así que estar atentos a lo que vamos nosotros tanto en nuestras plataformas de Zoom como de Facebook va a estar este link enviado en los comentarios. Así que atentos por favor. Igual recomendarles que pueden hacer sus preguntas, algunas sugerencias también en el chat del Zoom y también en este caso en los comentarios de nuestra página en el cual se está transmitiendo en el Facebook. Ahora, este propósito de las de este ciclo de teleconferencias que está organizando la facultad de ciencias de la salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades es fortalecer los conocimientos en salud sobre este contexto en el cual estamos viviendo que es la pandemia de COVID-19. Tanto para nuestra comunidad educativa como para nuestra, el público general que tenemos en este caso bastante sintonía y agradecerles a cada uno de ustedes por haberse en este caso registrado y por permitirnos también entrar en cada uno de sus hogares. Muy bien, entonces hoy día vamos a tener a dos excelentes ponentes y vamos a empezar con el tema impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental en nuestro país, el antes y el después en el cual nosotros estamos viviendo, ¿no? Y nos va a acompañar el día de hoy el profesor Hugo del Rosario Peña, quien es docente de la Escuela Profesional de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud Universidad de Ciencias y Humanidades, que tiene una maestría en psicología clínica, experiencia en educación superior en el área de psicología y también recursos humanos. Le vamos a dar pase al profesor. Bienvenido, profesor Hugo. Muy buenas tardes, Nora, y muy buenas tardes con cada uno de los participantes. Es un placer para mí poder estar frente a ustedes y desde ya mi saludo y mi agradecimiento a la Facultad de Ciencias de la Salud por tomar la iniciativa de discutir estos temas tan importantes, donde todos nosotros tenemos una participación y aquellos que obviamente estamos en el campo de la salud, tenemos un rol fundamental para asistir al otro ser humano que depende de nosotros, que está a la espera de nosotros. La pandemia, el COVID-19, surge tan de improviso, aparentemente, y digo aparentemente porque ya desde diciembre la Organización Mundial de la Salud tenía conocimiento de esta situación con los primeros, con los primeros reportes en China, y entonces cuando nosotros veíamos de manera aislada alguna noticia, siempre hemos pensado, pues a China, China está al otro lado del mundo, entonces lo veíamos totalmente ajeno, ¿no es cierto? Hoy 5 de junio, día 82, si no me equivoco, de este aislamiento social, podemos hacer un ejercicio para pensar qué hacíamos nosotros el 15 de marzo del 2020, a eso del mediodía y luego a eso de las 7 de la noche, y de pronto, obviamente ya teniendo la realidad de que ya no podemos salir, ¿no? Y ya no podemos salir obviamente por un efecto importante de prevención, y aún ahí, cuando ya nos dimos cuenta que no podíamos salir, estoy seguro que cada uno de nosotros ni nos imaginábamos que esto iba a durar tanto tiempo. Hoy en día, ya obviamente con la información que avanza, que sigue, que se difunde, con cada vez que encendemos el televisor, de lo único que se habla es de de COVID, como obviamente es lo más importante, lo más trascendental, pero ahora ya lo sentimos ya muy cerca. También estoy seguro que es muy probable que varios de nosotros hemos recibido la noticia que de repente un familiar, un amigo cercano, quizás un conocido, o ha, se ha infectado de COVID, o de repente incluso ha fallecido a causa de las complicaciones del COVID. Bien, pues entonces esto es una, una situación que la tenemos y que nos presiona, nos presiona porque desestructura todo el orden, entre comillas, al cual estábamos nosotros acostumbrados. Como diría por ahí un colega, la tierra normalmente gira alrededor del sol, pero con la aparición del coronavirus, la tierra empezó a girar alrededor del coronavirus. Y hoy en día todo, efectivamente, vemos a nivel mundial todas las situaciones que se dan respecto al COVID. Pero la ponencia del día de hoy, las reflexiones del día de hoy, están ya situadas en nuestro país. En nuestro país, ¿de qué manera nos afecta esta pandemia? Y sobre todo, ¿de qué manera nos afecta en la salud psicológica, en la salud mental? ¿Cuál es el impacto que puede tener? Entonces, evidentemente, hay que mirar algunas ideas generales, por ahí de repente, algunas realidades que nos toca vivir. Para ello, voy a compartir mi pantalla con ustedes, para que de esa manera, podamos ir reflexionando en torto a estas ideas que les he traído el día de hoy. ¿Bien? Bien, pues, entonces, empecemos. Siempre hay un antes y un después, ¿no es cierto? Y nos ponemos a pensar, entonces, ¿qué es salud mental? Si hiciera una encuesta en estos momentos, si yo les preguntara por cada uno de los cuadrantes que tenemos acá enfrente, diríamos, ¿este señor representa la salud mental? ¿Este joven representa la salud mental? ¿Esta persona que lamentablemente yace sobre la pista, representa la salud mental? ¿Esta pareja conflictuada, marcada por la violencia, representa la salud mental? ¿Qué es la salud mental, entonces? Evidentemente, estas fotos representan el resquebrajamiento de la salud mental. Hablamos ya de enfermedad mental. Y evidentemente, la mayoría de enfoques siempre se pretende hablar de la enfermedad y reducirla muchas veces a un aspecto solamente orgánico. Pero es muy importante entender que es más allá, la salud mental va más allá del orgánico. Entonces, vayamos dando un marco, un marco conceptual, un marco de aproximación, ¿sí? En primer lugar, digamos, ¿qué es salud? Esto quizás sea muy conocido por muchos de los participantes y la salud va a ser un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto lo señala la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ahora bien, para poder nosotros gozar de una salud en general, que represente un completo bienestar físico, mental y social, tenemos que considerar una serie de factores. Entonces, acá ya entran a tallar nuestra realidad o la realidad de cada país, la realidad de cada sociedad. Y entonces, se confabulan acá factores socioeconómicos, ¿cómo está nuestra economía? Antes del COVID, aparentemente, entre comillas, todo iba bien. Los números macroeconómicos nos sonríen o nos sonreían. Pero, ¿sería verdad que todos podíamos gozar de esos niveles socioeconómicos? Yo creo que la pandemia, dentro de tantas cosas que nos ha venido a mostrar, nos ha venido a mostrar las desigualdades que se presentan en nuestra realidad. Y obviamente, esto es debido a las políticas económicas en general, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene un impacto en la salud mental. También, hay un factor importante a tomar en cuenta, los elementos políticos. ¿Cuán importante realmente es para los gobiernos establecer políticas de salud? ¿Cuánto se invierte en salud? Creo que en promedio es el 4.5% del presupuesto nacional. Cifras más, cifras menos. Para todo el sector salud. Y hoy, esa realidad se refleja. Sistemas de salud colapsados, colapsados en otras realidades y colapsados ahora en nuestro país. ¿No es cierto? La falta de recursos materiales y también la falta de recursos humanos. Y la valoración que se le da al recurso humano. Por eso, ¿cuán importante es trabajar con vocación? Bueno, quizás muchos los que se están participando pueden ser enfermeras, enfermeros, psicólogos, psicólogas, o de otra rama de las ciencias de la salud. ¿Cuán importante es reencontrarse? Entonces, efectivamente, trabajar desde la ocasión, porque muchas veces se va a trabajar con la corriente. Y evidente, también van a haber algunos factores culturales, ¿no? No podemos estandarizar todo si es necesario que no nos tomara algunas medidas, pero no necesariamente podemos estandarizar todo. Entonces, obviamente, para resolver el impacto de algunos de estos factores en la salud en general, la Organización Mundial de la Salud plantea algunos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? que los gobiernos tratan de ir implementando. Y ahora bien, si eso es la salud, la salud mental, ¿a qué nos hacemos referencia? Y entonces, ahí entra tallar, ya, el estado de bienestar en el cual el individuo, ¿qué puede hacer? En primer lugar, es consciente de sus propias capacidades. Eso implica que esta persona ha crecido, se ha ido desarrollando, se ha convertido en una personalidad y que es consciente de sus capacidades y, obviamente, también de sus limitaciones, ¿no es cierto? Eso es lo ideal, lo que se busca, que todas las personas crezcan con estas capacidades. Obviamente, la vida no es un continuo, no es un mundo plano. La vida nos representa retos y, por lo tanto, la salud mental implica que el ser humano pueda afrontar las tensiones normales de su vida. El estrés no necesariamente es un evento negativo. Lo negativo es cuando ya se desborda, como lo veremos más adelante. Este ser humano con bienestar, con un estado de bienestar, implica, entonces, que este ser humano puede trabajar de forma productiva y fructífera. Él produce y disfruta de lo que está haciendo y, por lo tanto, es capaz de contribuir a su comunidad. Por lo tanto, este concepto implica que todos los procesos psicológicos superiores estén desarrollados. Implica que no solamente se apunte a la cognición, porque muchas veces sucede eso, ¿no? Yo estoy educando a mi hijo, entonces quiero que sepa, que sepa, es decir, hacemos la analogía que son conocimientos. Lo cognitivo es lo importante, pero también los procesos psicológicos implican procesos afectivos, que la persona se pueda relacionar con el otro. Cuánta indiferencia muchas veces notamos en nuestra sociedad. Cuántos conflictos y cuánta violencia se da casualmente por esa falta de empatía hacia el otro. Y también, obviamente, los procesos cognitivos, porque es importante que el ser humano se impulse, tenga metas, se motive, que no necesariamente la motivación sea porque alguien lo presione, sino porque él quiere trascender, ¿ya? Entonces, la salud mental implica más allá de solamente un estado de enfermedad, ¿no? Tenemos que analizar todo ello, ¿sí? Entonces, el Ministerio de Salud, que obviamente es el ente rector de la salud en el Perú, plantea algunos lineamientos dentro de la política de salud mental importante, ¿no? Ya está establecido ello y se está trabajando en función de ello, y se saluda ese esfuerzo también. Bien, si uno lee estos lineamientos, estas políticas, uno se siente satisfecho, ¿no? Lo que uno espera, obviamente, es que eso en algún momento lo podamos llevar a la realidad. Pero importante es entender que la salud mental debe ser una prioridad sanitaria nacional. Más aún cuando hoy en día que un alto porcentaje de la población padece o ha padecido alguna dificultad a nivel psicológico, a nivel mental, ¿ya? Es necesario el desarrollo de servicios de salud mental comunitaria en el sistema de salud. Esto es importante porque implica darle cabida a una visión preventiva. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Hacia qué apuntamos? ¿A solamente estar corrigiendo, a estar entre comillas sanando? Casualmente, el enfoque comunitario nos da la posibilidad de hacer promoción y prevención, ¿sí? Tan necesario hoy en día. Implica también que es necesario atender a una población vulnerable, porque evidentemente hay grupos etarios y hay diferencias y hay dificultades en cada grupo etario, en cada grupo poblacional que conlleva a un estado de vulnerabilidad. Los ancianos, los niños, personas con algún tipo de discapacidad física o con habilidades diferentes a nivel psicológico, o de repente la mujer tomada del abuso de estereotipos sociales, ¿no es cierto? Entonces, hay grupos en condición de vulnerabilidad. ¿Ya? Entonces, es importante que se dé más énfasis al desarrollo de los recursos humanos para el cuidado de la salud mental. Y en ese sentido, desde ya, siempre haciendo un paréntesis, es importante revisar a veces las leyes que damos. Quizás no es motivo el día de hoy de esta conferencia, pero deberíamos reflexionar un poco más sobre la ley sobre la salud mental que se ha dado recientemente, donde muchas veces se relega la labor del psicólogo, de la psicología, cuando vemos cuán necesario es hacer un trabajo, ¿no? Y muchas veces solamente pretendemos hablar de elementos psicosociales, ¿sí? Entonces, también es importante, como un quinto lineamiento, la articulación de las instituciones. Definitivamente. Si es que nosotros hacemos sinergia en todos los campos y la salud mental no es la excepción, entonces, evidentemente, vamos a poder lograr muchas cosas. Entonces, ¿cómo estaba la situación mental, la situación de la salud mental en el país? Cuando uno empieza a investigar estos temas, estoy seguro que normalmente le van a salir estos cuadros, obviamente que están bien desarrollados por el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Iteyono Monobushi, que ha desarrollado varios estudios epidemiológicos hace tiempo, ¿no es cierto? Y entonces vemos cómo en diferentes localidades de nuestro país hay un alto índice de trastornos mentales. Si queremos resumir ello, podemos decir que de cada 100 personas, 20 personas han padecido o padecen algún trastorno mental. Es un número altamente significativo. Entonces, ya antes del COVID-19 ya había una dificultad en este aspecto del ser humano. Y además de ello, no solamente basta saber que hay una alta tasa de trastornos mentales en nuestra sociedad, sino que si analizamos solamente este aspecto pequeño que quiero compartirles, la zona verde, dice, recibió atención. Más allá de las categorías, puede ser psicosis, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. En estos momentos, los aspectos señalados con verde nos dicen que, y comparamos con toda la línea, que son pocos los casos, comparativamente, que llegan a ser tratados. ¿Por qué? Porque de repente no hay acceso al sistema de salud, o porque incluso estas personas que han padecido algún trastorno, no lo han considerado, han dicho, no, yo resuelvo solo, con las complicaciones que puedan haber, pero sin embargo, hay otro tanto que sí ha requerido, y dice que ha requerido mucha ayuda psicológica, pero no la ha recibido. Entonces, es importante tener en cuenta ello. En este tema de las cifras, es importante ver, bueno, lo primero que siempre vamos a ver son los cuadros de ansiedad, pues. ¿Por qué? Porque evidentemente la ansiedad plantea una situación preparatoria, anticipatoria, para actuar en alguna dirección, y obviamente cuando nuestros recursos personales ya son desbordados, esta ansiedad se multiplica, ¿no? Se va exponencialmente. Entonces, va a ser, van a ser los primeros casos que se van a reportar a nivel de los servicios de salud, seguido de la depresión. ¿Quién no, quién en estos momentos, quizás pocos, de repente en algún momento de estos 82 días, se ha sentido triste, frustrado, y luego triste, ¿no? Ha habido un pequeño, una pequeña caída del estado de ánimo, porque somos seres humanos, y esto nos frustra, nos molesta, nos da rabia, y obviamente una frustración no solamente por no salir, ¿no? Que de repente eso podría pasar a un segundo plan, sino porque obviamente nos preocupa la situación de la familia, porque nos preocupa la situación de la sociedad, nos preocupa la situación del país, que queremos para nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, en algunos momentos pueden empezar a aparecer ciertos pensamientos irracionales, ¿sí? Que condicen o condicionan a que nuestro estado de ánimo decaiga. Muchas veces esto cae tanto bajo la línea que se llegan a estados depresivos. Pero este punto resaltado acá, en rojo, va a representar la violencia de diferentes tipos, pero en especial la violencia contra la mujer. Todavía en nuestra sociedad tenemos una alta tasa de feminicidios, todavía tenemos autoridades que soslayan estos aspectos, todavía tenemos un marco legal que no atiende como corresponde a la víctima, y también tenemos un campo educativo que también no genera un desarrollo de recursos personales también para que hayan menos víctimas, o en todo caso, para que estas víctimas puedan denunciarlos, ¿no? A veces, ¿cuántas veces hemos escuchado justificaciones ante la violencia? Pero este número es inaceptable. Y luego ya tenemos otro tipo de cuadros como la psicosis, ¿no? Cuando ya perdemos un poquito la realidad o las adicciones diversas, adicciones de repente como el alcohol. ¿Quién de repente, en su juventud, o quién sabe, de repente, durante más tiempo, no puede decir no cuando está en una reunión social y pierde de repente el conocimiento. Y luego puede haber una justificación, ¿no? Normalmente se señala que cuando una persona se extramilita, se extralimita más allá de 12 veces al año en el alcohol, implica que tiene problemas de alcoholismo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces puede haber un nivel de autocrítica y autoreflexión y cómo estamos nosotros? Y lo vemos, y lo vemos en la calle. Y la paradoja ahora con el COVID es también, ¿no? Cómo se presentan colas por la búsqueda de comprar más alcohol. Y obviamente también van apareciendo nuevas adicciones, adicciones más acorde a los tiempos, entre comidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las adicciones a los juegos, la ludopatía. Entonces, la salud mental ya está bastante resquebrajada antes del COVID, ¿sí? Simple y llanamente para ver y subrayar la magnitud de la violencia contra la mujer. Y de diferentes tipos de violencia. En todas ellas va a estar, evidentemente, la violencia psicológica. Aquí se ha separado de repente, pero en realidad en cualquier tipo de violencia, sea física, sexual, ya implica una violencia psicológica. Se ha separado porque de repente a veces en los casos cuando se va describiendo, uno puede preguntar y este, te pega, no te pega, pero de repente no le pega, pero constantemente la desvaloriza. Tú no sirves para eso, ¿no? Tú quédate cocinando. Cuántas veces en el tránsito y si de repente alguien se cruza y la que conduce es mujer, se dice, tenía que ser mujer. Eso es violencia. También soslayada, pero es violencia. Y tenemos que tener en clara, también, bien claras las situaciones. Entonces, en este panorama ya hemos visto cómo estaba la salud mental en el país. Los números no mienten, pero obviamente debemos entender que eso representa cómo estamos estructurados, organizados como sociedad. No es que se presente gratuitamente, ¿no es cierto? Si nos ponemos a pensar en estos momentos cuántos hogares disfuncionales tenemos, cuántas violencias en los hogares hay, cuál es el acceso a la educación, perdón, a la educación. Tenemos, entonces, vamos viendo que ya no solamente la salud mental involucra el sector salud, ¿no es cierto? Involucra muchos ámbitos, sobre todo a nivel preventivo. Entonces, bajo este panorama llega el COVID. ¿Qué representa el COVID? Representa que todos estemos en cuarentena. Entre comillas lo de cuarentena, ¿no? Dije que íbamos más o menos como en el día 82, ¿no? Y esto implica un aislamiento social obligatorio. Cada uno está en sus casas. Bueno, recién hace poco se empezado a dar ciertas concesiones porque los aspectos económicos no se pueden sostener. Entonces, ha habido mucha suspensión de actividades, cada día vemos los números, hay mayor cantidad de contagios, empezamos a sumar más muertes, y todo ello conlleva a muchos niveles de angustia. ¿Por qué? Porque a diferencia de un estado de desastre, producido tal vez por un terremoto, un tsunami, un tornado, ¿no? Dependiendo en qué latitud estemos, un huaico. Ese estado de calamidad lo vivimos, lo atravesamos, y luego tenemos que sobreponernos rápidamente porque ya sabemos que ya pasó. Salvo que haya una réplica, ¿no? Yo continúo, en el caso de los huaicos, continúa este sistema de lluvias y todo ello, pero finalmente podemos más o menos prepararnos. Pero en este caso, contexto del COVID, ¿qué implica? Un estado de incertidumbre. ¿Cuándo va a terminar esto? No sabemos qué es lo que puede ocurrir. No sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad, y lo pongo ahí entre comillas. ¿De qué normalidad hablamos? ¿Es normal acaso que haya esta violencia? ¿Es normal que hayan personas con trastornos alimentarios? ¿Por qué? Porque de repente no estructuró bien su personalidad y la presión social conlleva que esta adolescente se desestabilice y empiece todo este proceso de compulsión por los alimentos, o de no reconocerse como persona, de no aceptarse como persona, o de manera más simple, lo más cercano a nosotros. ¿Por qué no tenemos las herramientas suficientes como para superar los niveles de estrés? Que ya hemos dicho, los niveles de estrés se van a presentar. Entonces, ante el COVID vamos a tener diferentes grupos de impacto, que van a ser impactados. Obviamente, vamos a tener en primera línea los infectados con COVID-19. Aquellos que ya están confirmados, aquellos que no están confirmados, aquellos moderados, que todavía quizás pueden conversar ahí, o por lo menos empezar a hacer una hilación de ideas más continua, y también están los graves, aquellos que están pugnando por el oxígeno hoy en día, por ejemplo. Evidentemente, este grupo poblacional todavía no es estudiado. Con las justas es atendido y ¿cómo va a ser estudiado? ¿No es cierto? Quizás los estudios ya empezarán a ser posteriores. ¿No es cierto? Cuando estuviste infectado y felizmente superaste cómo estabas, qué es lo que pasaba, cuál era tu vivencia, y ahí tendremos más claramente qué es lo que podría estar pasando en el psiquismo de esta persona. Ahora todavía no. Luego también tenemos un impacto en los familiares, los amigos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nos hemos desvinculado un poco, no los vemos. ¿Dónde estarán? ¿Sí? Nuestra rutina social, nuestro contacto social, el ser humano es social, ¿no es cierto? ¿Cuán importante es reconocer eso? ¿Ah? Y obviamente también implicará niveles ya de gravedad y fallecimiento. Lo que les decía hace un momento. Por ahí una llamada telefónica, mira, lamentablemente tal persona ya no está con nosotros. Y, ojo, te queda solamente recordar los bellos momentos y saber que ya no vas a poder volver a verlo. Qué difícil, ¿verdad? Entonces, eso se está viviendo mucho. Ya luego hablaremos un poquito sobre sobre el duelo. Vamos a avanzar un poquito más en este punto, ¿ya? Luego obviamente vamos, la gente que está en la primera línea, pues no los profesionales sanitarios, los médicos, enfermeras, todos los profesionales de la salud, los psicólogos que están atendiendo también a otros profesionales de la salud, porque esta situación ya los desbordó. Entonces, es importante entender ello. Y obviamente, otros servidores públicos que también están al frente, en la primera línea, como dicen. Y la población en general, también va a tener un impacto particular. ¿Por qué? Por lo ya dicho, se ha desestructurado toda nuestra convivencia. Y tenemos que atender a los colectivos vulnerables. ¿Cuánta preocupación ahora porque los niños no salen? ¿No es cierto? Evidentemente es preocupante. ¿Cuántos niños de repente, cuántos hijos en sus casas le estarán diciendo? Extraño a mis amigos. ¿Y cómo le dices algo a ese niño de cinco años, siete años? Que hay que esperar. Es una complicación y obviamente es un reto para ver qué podemos hacer. Para analizar un poco el impacto del COVID, yo quiero presentarles este pequeño esquema sobre el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés, viéndolo de manera de una transacción, ya implica que los elementos externos, uno los va a evaluar y va a responder en función de ello. Atrás quedaron algunas concepciones del estrés donde colocan al ser humano como un ser pasivo y solamente reacciona fisiológicamente. No, el ser tiene sus procesos psicológicos, ¿no es cierto? Entonces el ser humano, ante cualquier estresor, como el COVID, por ejemplo, empieza a valorar la situación. Empieza a valorar qué puede hacer él, sus recursos propios y empieza a valorar el apoyo que encuentra en el ambiente, en la sociedad. En función a estas valoraciones es que hay un estrés percibido. Ok, hay personas que van a poder tolerarlo por las múltiples variables que están acá y otras personas a las cuales se les va a desbordar. Entonces queda claro que el estrés va a depender mucho de estas variables sociodemográficas. Va a haber una relación entre el estrés percibido y las respuestas fisiológicas o los síntomas psicológicos que puedan presentar en función a las variables sociodemográficas. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué la gente sale? ¿Por qué? ¿Qué barbaridad no se queda en su casa? Es importante entender las variables sociodemográficas que están detrás de todo esto. Entonces en función a esto, el estrés conduce a ciertas respuestas emocionales y ciertas respuestas conductuales también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya hemos dicho que el impacto del COVID implica que nosotros estemos en un aislamiento obligatorio, en una cuarentena. Entonces ello conlleva a una limitación de la libertad. El ser humano es libre o en todo caso se siente libre y debe pugnar por gozar y disfrutar de esa libertad verdaderamente. ¿No es cierto? El estado de incertidumbre genera angustia. Hay mucho sentimiento de aislamiento, de soledad. ¿Cuántas personas viven solamente una persona en su casa y mayormente se relacionan con otras y ahora no pueden hacerlo? Y encima están trabajando de repente solo de su casa, sin ver a nadie más. Empieza a haber fatiga, empiezan a haber niveles de aburrimiento, todas las rutinas han cambiado, entonces me tengo que reorganizar. Empiezan a haber cambios en los ciclos biológicos. A veces ya se duermen más tarde, se levantan más tarde o duermen poco porque empiezan a haber también problemas de insomnio. Empieza a instalarse el desánimo, la desesperanza. Esto nunca va a pasar, ya nunca nada va a ser lo mismo. ¿No? Pensamientos irracionales y muchas veces irritabilidad. En una encuesta se ha señalado que el 52% de los peruanos se enfrentan en sus hogares problemas emocionales, de estrés, discusiones o depresiones. Este elemento del aislamiento obligatorio y de la posibilidad de infectarse empieza a generar, a tener, a sumar entonces estos efectos a la ya resquebrajada salud mental. Y entonces empieza a haber desarrollo de trastornos en aquellas personas que no los tenían, pero que quizás tenían elementos predisponentes. Empiezan a exacerbarse algunos síntomas como los niveles de ansiedad. ¿No? Vimos hace un momento los cuadros de ansiedad. Son los primeros que se disparan. Las dificultades afectivas, los trastornos afectivos, los trastornos obsesivos. Le caen como anillo al dedo estos hábitos de higiene a un obsesivo compulsivo. ¿No? ¿Qué le decimos? Lávate las manos. El que ya lo hacía, ahora lo hace más. Bueno, ¿cierto? Y bueno, pues no, ansiedad por no enfermarse o no enfermarse, estrés agudo, dependiendo en qué grupo poblacional puedan estar, que tal vez a futuro podemos ver si es que transita hacia un estrés postraumático. Obviamente hay que esperar una cantidad de tiempo para ver si es que se da y quizás se pueden destapar o agudizar alguna psicosis, delirios, algunas conductas suicidas. Incluso algunos estudios están señalando que han habido conductas suicidas en algún personal de salud que se ha visto desbordado. Y por qué no decir también los elementos de violencia, ¿no? Las llamadas del ministerio encargado de la defensa de la población vulnerable, esta que suena, porque se están reportando muchos casos. Entonces, ¿cómo es esta situación de la salud mental en los profesionales de la salud? Ya hemos visto en la población en general, de acuerdo a los grupos poblacionales, se viene estudiando. ¿Dónde se viene? En estos momentos, sí, en los profesionales de la salud se vienen estudiando en diferentes latitudes. En China han sido los primeros estudios. Bueno, este estudio referido acá por Muñoz, nos plantea, pues, ¿no? Que entre médicos y enfermeras de este estudio realizado en China, se han presentado una serie de niveles de ansiedad generalizada, insomnio, ¿no es cierto? Entonces, es importante entender lo que están pasando. Y muchas veces, las alteraciones psicológicas podrían ser entre moderadas y severas, ¿sí? Bueno, estos estudios mayormente se hacen a través de un material psicológico escrito y que los profesionales de la salud colaboran para llevarlos a cabo, ¿no? En estos momentos se vienen desarrollando varios. Entonces, la salud mental de los profesionales de la salud va a estar supeditada a la carga asistencial que están teniendo en estos momentos y obviamente, se, lo vemos en el estado emocional que empiezan a presentar. Entonces, pueden aparecer niveles de agotamiento, culpa, ¿cierto? Vemos relatos hoy en día a través de las redes, ¿no? De repente un médico dice, viene un paciente que no puede respirar, se decide entubarlo, pero luego ya viene otro y luego viene otro y luego ya no sabe qué hacer porque finalmente ya no tiene los recursos. Y entonces, hay sentimientos de rabia, de culpabilidad, ¿no? De que no puedo hacer nada. Mi onisapiencia se fue al tacho. Y también, obviamente, apatía, ¿no? Prefiero declararme como población vulnerable, ya no voy, irritabilidad, ¿no? En fin. Y tal vez en los casos más severos, elementos de estrés agudo, ansiedad, problemas del estado de ánimo o, a futuro, el estrés postraumático. Un aspecto importante, para ya ir cerrando, es el duelo. El duelo. ¿Cuán importante? El miedo a la muerte, para el ser humano, está muy marcado, ¿no es cierto? Corrompe nuestro narcisismo omnipresente, omnipotente, de querer resolver todo. La muerte está ahí. Y siempre, siempre ha habido un temor a la muerte. Incluso, a veces, tenemos miedo a mencionarla, ¿no es cierto? No decimos, si me muero, podría pasar esto, mis hijos se van a quedar así. No. Ni siquiera queremos nombrarla. Decimos, si me pasara algo, ¿no es cierto? Como si esta palabra muerte estuviera proscrita. Entonces, pero sabemos que es un continuo, pues no. La vida y la muerte van ahí de la mano, ¿sí? Pero perder a un compañero, algún amigo, algún familiar, es una experiencia dolorosa. Y que obviamente, esa experiencia requiere, va a requerir, nos fuimos un poquito, va a requerir, bueno, creo que nos fuimos un poquito, va a requerir que haya un acompañamiento, una una socialización del duelo, porque es a lo que estamos acostumbrados nosotros. Entonces, es importante también afrontar el duelo para poder lograr y recuperar luego nuestra salud mental, nuestra salud psicológica. Ya luego, en la siguiente ponencia, van a ver algunas alternativas de intervención en la salud psicológica. Conmigo sería todo por el momento, si es que hubieran algunas consultas, algún comentario, gustoso estoy acá de absorberla. Muchísimas gracias, profesor Hugo, por su excelente ponencia. Y justamente los participantes están bastante, con mucha curiosidad, y nos han hecho diferentes preguntas. Comenzamos por, sabemos que dentro de las comunidades, ¿no? Hay personas que lamentablemente han, tienen la enfermedad, y muchas han fallecido. Entonces, nos indican cómo manejar ese rechazo, en este caso, o el desconocimiento de los vecinos, ¿no? En caso de que un, una persona haya fallecido dentro de la comunidad por COVID-19. Muy bien. En primer lugar, debemos tratar de, de no caer en estereotipos, ¿no? Porque es lo que está sucediendo, que encontramos un caso de infección por COVID, y entonces marcamos una, una distancia, ¿no? Lo que ha sucedido con todas aquellas enfermedades que nosotros no hemos podido entender. ¿Qué es lo que debemos hacer frente a ello? Poner un sentido de realidad. Yo creo que, en primer lugar, informarnos. Con una información por los canales adecuados, entonces vamos a poder tener y actuar de manera coherente, ¿ya? Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, evidentemente, como hay una disposición de aislamiento, como hay una disposición de aislamiento, entonces, para eso están las redes. Hoy en día, las redes nos acercan. Es importante esa situación. Yo creo que con las redes podemos lograr muchos elementos de acercamiento. Incluso, los profesionales de la salud, psicólogos, algunos que están haciendo consultas virtuales. Eso es importante. No perder el contacto. No perder el contacto a los familiares y amigos. No estar plantados en los celulares y en las computadoras todo el día, pero hay que tener momentos de reunión y días de reunión con nuestro círculo social. Y desde ahí, darle el apoyo afectivo a aquellas personas infectadas o que hayan tenido alguna pérdida, ¿no? Muy bien, profesor Hugo. También tenemos más preguntas. En este caso, ¿cómo superar la muerte inesperada de nuestros seres más queridos que hayan contraído esta enfermedad? Bien. Bueno, como le decía, la muerte es ese fantasma que nos acompaña toda la vida. Bien paradójico, ¿no? Bastante paradójico. ¿Cómo superarlo? En primer lugar, también intentando aceptar cuáles son las condiciones de esta situación. Sabemos que en cualquier momento una persona bajo ciertas condiciones podría fallecer, perder la vida. Pero por otro lado, está el hecho de encontrar en los esfuerzos que hemos hecho durante la vida al lado de estas personas para encontrar también un respiro. Implica muchas veces, de repente no, no les pude mostrar con tiempo, por ahí hubo un deslice en mi diapositiva, hacer de equilibrista, ¿no? De equilibrista. Por un lado, tenemos opciones en las cuales hacemos entre comillas como que no pasa nada, nos desconectamos, ¿ah? Y vemos otras cosas, salimos, ¿no? Hacemos nuestra vida como si nada. Muchas veces recurrimos por ahí a la fiesta, al alcohol, en fin, como una negación. Si solamente hacemos eso, este equilibrista se cae. Pero si vamos al otro extremo, donde nosotros nos abatimos, lloramos, hablamos, reconocemos cómo estamos, pero si nos enfocamos solamente en ese lado de la baranda, también nos caemos. Entonces, es importante intentar encontrar un equilibrio entre ambos. Es necesario es necesario reconocer cómo nos sentimos, porque muchas veces también nos llenamos de culpa y de culpa innecesaria. Siempre cuando estamos con nuestro estado de ánimo deprimido, inmediatamente se catapultan estos pensamientos irracionales, ¿no? Yo nunca pensé que me pasaría. Debí haber hecho algo. Eso no suma, ¿ah? Es importante reconocerlos, asumirlos, pero encontrar este equilibrio. Poco a poco ir encontrando un contacto. Sabemos que en un primer momento nos vamos a retraer y tal vez negar esta situación. Es normal. Es un primer momento. Pero obviamente tenemos que saltar más allá de ese momento, encontrando, obviamente, primero en nosotros y obviamente apoyados por nuestras redes, las motivaciones necesarias para salir adelante. Y si se quiere, en el recuerdo de aquellas personas que hemos perdido, para impulsarnos más aún. Gracias, profesor Hugo. Sigamos con las preguntas que nos están haciendo nuestros participantes en nuestras plataformas de Zoom y Facebook, en el cual se está transmitiendo la teleconferencia. En este caso, ¿qué competencias deben desarrollar los futuros psicólogos, ¿no? Para, en este caso, poder manejar ciertas ciertas emociones, ciertos problemas que pueda haber dentro de una comunidad. Muy bien. Qué importante, ¿no? Qué importante para los noveles jóvenes, futuros psicólogos o psicólogos ya, algo que siempre aprendí desde de mis maestros, fue el hecho de la neutralidad. Siempre en el abordaje terapéutico, en el abordaje del paciente, uno tiene que aprender a conectar con la realidad del paciente, pero a la vez poner un límite hasta dónde me va a implicar a mí. Eso se llama neutralidad. Eso no se llama indiferencia, se llama neutralidad. Conectar con el paciente, pero a la vez saber hasta dónde yo va. Esa competencia, obviamente, se va a desarrollar a partir de procesos donde yo me voy identificando mis potencialidades y mis limitaciones, ¿no? Entonces, eso es un transginar en el proceso formativo, desde la lectura, pero también desde la vivencia. Sería ideal que todo psicólogo en algún momento, o futuro psicólogo, en algún momento también pase por la experiencia del paciente, para que se conozca también. Y otro elemento importante es la escucha activa. Si uno aprende a escuchar, como diría un terapeuta, uno le presta el quinto oído, y no solamente escucha las palabras, sino todo lo que sucede alrededor, entonces uno avanza hacia el conocimiento de la persona. Como él diría, hay que ir del encontro al encuentro. Muchísimas gracias, profesor. Y una última pregunta, en este caso nos nos dice, ¿no? ¿Qué medidas preventivas nosotros, o se puede realizar, no? En este caso, cuando culmine la cuarentena, ¿no? Sabemos que muchas personas ansían que ya culmine la cuarentena, ¿no? Y ante eso, ¿qué medidas se pueden realizar? Porque de repente muchas personas van a tener miedo en poder reintegrarse a la sociedad. A ver, qué importante, ¿no? Cómo afectar, cómo aceptar lo que han venido llamando la nueva normalidad. Si estábamos cuestionando la normalidad anterior, evidentemente la nueva normalidad, con más razón, es un proceso de adaptación. Pero en realidad yo confío siempre en la potencialidad del ser humano desde su convivencia social. El ser humano, como dije hace un momento, es social. Entonces, yo pienso que si verdaderamente empezamos a ver nuestras redes de contacto, si obviamente empezamos a pensar en sociedad y lo mejor, cuáles son las prioridades de la sociedad, vamos a avanzar en un buen rumbo. Si no aprendemos nada de la pandemia, entonces sería muy complejo. Pero ¿cómo nos vamos adaptando a ello? En primer lugar, por calmar nuestra ansiedad de contacto. Es como cuando, rapidito nomás, hace muchos años se hizo un experimento llamado el experimento del bombón. Le damos dos, la posibilidad de comer un bombón a un niño, pero le ponemos otro al lado y le decimos, espérate una hora y nos salimos de la situación de experimentación. Y los niños, algunos esperan y otros no esperan. Eso sucede en estos momentos. Nuestro bombón es salir, conectarnos, no reunirnos con la familia, con los amigos, pero tenemos que aprender a tener tolerancia a la frustración. Y obviamente eso también, cómo lo hacemos, obviamente educando a las personas, educando en salud. La promoción de la salud es un elemento fundamental. Los que sabemos algo de salud, podemos hacer ese trabajo con nuestros contactos. Las autoridades de salud van a tener que hacer un trabajo masivo. ¿Eso es viable? Sí es viable. Y yo creo que de alguna manera vamos a salir adelante de todo esto. Yo saludo mucho el hecho de que algunas personas de muchas carencias económicas se reinventen. Porque esa ha sido la característica siempre del peruano. El peruano es muy resiliente, tiene esa capacidad para salir adelante a pesar de las dificultades. Pero eso, dentro de un marco social adecuado, sería mucho mejor. Para terminar, si es que no hay otra pregunta, simplemente yo diría que la mente humana puede hacer del cielo un infierno o del infierno un cielo. Como diría Milton Erikson, ¿no? Obviamente, no es mi frase. Muchísimas gracias, profesor Hugo, por responder las preguntas de nuestros participantes que provienen en caso del Zoom y del Facebook de nuestra página oficial en el cual se está transmitiendo la teleconferencia. Muchísimas gracias, profesor Hugo. Será para otra oportunidad. Muchas gracias a usted, gracias a la Universidad de Ciencias y Humanidades por esta invitación. Muy buenas tardes. Muy bien. Y bueno, hacerles acordar a nuestros participantes que este segundo día de teleconferencias en Ciencias de la Salud se están transmitiendo por Zoom y también por Facebook de nuestra página oficial Universidad de Ciencias y Humanidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!